¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a la tonta de Gravy ¡Hola! ¡Ey! ¡Oh my God! ¡Flex! ¿Vuelve a empezar? ¿Vuelve a empezar? ¡Vuelve a empezar! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con Gravy ¡Hola! Con esta cosa horrible azul acá Y con este, mi mamá Lion ¡Hola mamá Lion! ¿Puedes hablar? ¿Me puedes hablar? Sí hija, ¿cómo estás? No, nada, quería invitarte en el video Sí, gracias, estoy aquí contigo en el video Bueno mamá, gracias Bueno, vamos a jugar el mapa en donde lo único que tienen que hacer es ganar Ah, este no era El botón ¡Ese no era tampoco! ¿What? Ok, y el botón de co... Ah, acá está, perdón ¡Listo! ¡Empezamos! ¡Épico! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ok Espérate, esto no es Dale a play, dale a play ¿Pero dónde está el botón de play? ¡Hola! ¡Esto no es! Ok 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 Alguien fue a decir dónde está el botón de play ¡Ahí está! Vamos Tenemos que pasar a... Tenemos que ganar sin, pues, morir ¡No! Me morí Ok No veo nada Siento que este mapa ya me lo pasé ¡Flex, estás en creativo! ¡Flex, estás en creativo! ¡Flex, estás en creativo! ¡No es que es creativo! ¡Mira! ¡Sí! ¡No te podía pegar! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Sí es cierto que tengo que darle el agua que está ahí a la izquierda! ¡Me lo pasé! ¡¿Dónde?! ¡Épico! ¡Pero no se ven, morita! ¡Fantástico, sí! ¡Épico! ¡No! Ok 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 ¿Por qué no saltas? ¿Qué? Estoy viendo la epicidad Hasta acá, escucha tu teclado, Flex Hasta acá Hasta acá Ya me lo voy a pasar por ustedes Hasta acá Hasta acá escucha ¿What? ¿What? Pero, pero... ¡Épico! Ok, me estás haciendo... ¡Grabi! Me estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Me estás haciendo lo mismo ¿Qué es lo que te hice? ¡Te odio! La venganza nunca es buena Mátenla al mil envenena ¡Flex! Hasta acá escucho que estás... Hasta acá escucho que estás tipeando No me estás tipeando Estoy aquí Tu teclado, tu teclado Me estás tipeando en el chat ¡Ah! ¿Qué está...? ¡Ay, no! ¡Ey, Mami Layo! ¿No me quieres decir? ¿Qué está poniendo, por favor? No sé No quiero que quieras saber lo que están poniendo Ah, tengo que darle a lo verde Y pones el chat Y pones el chat Y lo verás No me quieres decir por WhatsApp o algo Para saber ¿Te vas a tirar o no? ¡Flex! Flex ¿Te vas a tirar o no? Tira, tírate Tírate Ok ¡Me lo pasé! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Bien hecho! ¡Grabi! ¡Épico! ¡Grabi! Esto es muy épico ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¿Sabes qué? Voy a hacer una casa aquí abajo Mientras espero que pase Te lo pasaste porque se hace creativo ¿Es ver qué se hace diferentes voces? Creo que no ¿Es ver qué se hace diferentes voces? ¿Es ver qué se hace diferentes voces? A ver, haz diferentes voces A ver ¿Cuál quieres? ¿De retrasado o de... O de retrasada? De retrasado ¡Esten habla! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Oh my god! ¡Te odio demasiado! Ok Ok, Edson ¡Cóste! ¡Cóste! ¡Esten! ¡El día de hoy vamos a jugar! ¡Cállate! 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 ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Halo para que bebe Edson ¡Se ven a la crío! ¡Me estoy muriendo! ¡Ya no quiero jugar! ¡Hola, niña! ¡Ya pásenselo! ¡Ya pásenselo! ¡Pero es que no puedo pasarlo porque no soy como tú que está en creativo! ¡Ya me morí! ¿Querés ser en creativo? ¿Sabes? ¡Ya estoy listo! ¡Ya está! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Hola! ¿Ya está? ¡Hola! ¿What? ¿Pero por qué me volviste a ser barraquil? ¡Hola! ¿De dónde? ¡Acabo de pasarlo! ¡Perfecto! Mira, un botón ¡Vamos a pasarlo! ¡No, ese! ¡No, ese! ¿Dónde está el botón? ¡Ah, está adentro! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Me debe haber cuatro easy! ¡Me lo pasé! ¡No te lo pasaste! ¡Estás en creativo cerrado, Bravi! ¡Te estoy viendo! ¡Me lo pasamos! ¡Estoy viendo que está aquí en creativo cerrado! ¡Pero! ¡Jaja! ¡Ya! ¡Atropellaron a un perro! ¡Jaja! 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 ¿De quién es el celular? ¡атеñco o no! ¡Fueya para que no te puedas hacerte petos! ¡Fueya para que no te puedas hacerte petos! ¡Ya! ¡Dejen el agua ahí! ¡Dejen el agua! ¡Dejen el agua ahí! Dale, dale, ya, ya Ya, tira, gracias No le quites el agua No le quites el agua Hola, Lion Cat Hola, Juan No Oh, my God Ya Ya Lo salió mucho Y me quita Oh, my God Ya Epico Ok Ya me caí ¿Qué le pasa a Gravi? Ella Ya le pusimos el agua No, es que ya no sirve de nada Porque no me dejaron No me dejaron hacer nada Ella es Ya gané Ya gané Ahora denle al botón Denle al botón ¿Dónde está? Acá está Perfecto Porque Bebé Morita está volando tramposa Mira, mira Gravi Mira Gravi La Bebé Morita Esto era agua ¿A verla? No, el agua estaba aquí A verla A verla Ya ¿Dónde está el botón? ¿Y el botón? ¿Y el botón? Está bien ¿Alguien puede ver el botón? Perfecto Y este de acá Este es el difícil Tírense Este no lo entiendo Este no lo entiendo Y este no debes caer Sin morir Eh, ¿a dónde? ¿Qué lo puedo poner? ¿El botón? Qué gigante Morita, mira Morita Morita, mira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ok Ok ¿Dónde está? Morita, Morita ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ya! ¡Flix! Pareciera de perro Pareciera de perro ¿Dónde está el botón en esto? Acá debería haber un botón ¿Y el botón? Morita, voltea ¿Y el botón? ¿Qué? Estoy buscando el botón ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No, no, no No quiero ver Ven, ven Superviví Épico Ven, ven, Morita Tendremos que enseñarte algo ¿Qué me quieres enseñar? Yo estoy buscando el botón Oh my god Mira la t... ¡No quiero ver nada! ¡Ey! Mamá, Lion ¿Me puedes enseñar dónde está un botón? Por favor ¿Lo buscas? Sería genial si buscas el botón Lion El botón está arriba, Morita ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Dame, dame Arriba, arriba Arriba, arriba está el botón ¡Ay, qué pena! ¡Nol! Del hombre verde ¿Y el botón? ¿Y el botón? ¡Flix! 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 Está arriba Dime dónde está el botón Pero dime dónde está No sé dónde está el botón No, no preguntes Está aquí arriba, Morita ¡Pero estoy acá arriba! ¿En qué parte? ¿En qué parte? En una parte de aquí arriba Morita tramposa, no vueles Pero tú estás volando también ¿Por qué lo rompí? Sí, lo rompieron ¡Ay, no puede ser! ¿Es en serio? ¡Ya lo encontré, Morita! ¡Pero yo quería saber dónde está! ¿Dónde está? ¿Y ese nivel? ¡Este es nuevo! ¡Me lo pasé! ¡Este nivel es nuevo! ¿No lo había pasado? ¿O sí? Sí, este nivel ya lo habíamos pasado en capítulos anteriores ¡Ah! Sí, sí Ok Y ya lo pasé ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Este es otro! ¿What? ¿What? Bueno Bueno Se nota la verdad que pasar esto en creativo es muy, muy fácil ¿Y el botón? No, está muy difícil Pero, Morita, ponte su baile ¡Pero, Morita, ponte su baile! Grabe Mira, me soy una ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo te pones eso? Es el caparazón de tortuga ¡Ay, es el caparazón de tortuga! ¡Ay, es el caparazón de tortuga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, dale! ¡Uno, dos! ¡Ya pasamos! ¡Ya pasamos! ¡Perfecto! ¡Dale el botón aquí! ¡Increíble! ¡El último nivel! ¡Somos muy buenos! ¡Increíble! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Bebé Morita no tramposa! ¡Bebé Morita se pasó este mapa legalmente! Pero ustedes Pero ustedes también que ayudan mucho ¿Dónde están? Ahora, acá está Creo que terminamos El botón está arriba, Morita Morita tonta ¡No! ¡Grabi! Morita tonta, el botón está arriba Ok, Grabe Ok Espera, yo lo arreglo ¡Yo lo arreglo! ¡Yo lo arreglo! Ok, Grabe Ok, Grabe Espera, yo te lo arreglo Yo te lo arreglo Yo te lo arreglo ¡Arreglalo, please! Ya, ya, ya ¿En qué parte? ¡Ah, ganamos! ¡Wow! No, pero espera Devolvámonos ¿Pero por qué? Devuélvete, devuélvete Espérate, ¿qué estoy haciendo? Ya, te... ¿Qué haces? Ya, te pegas ¿Qué haces? Se lo arreglo ¡Pero ese no es! ¡Ay, no! ¡Sí, es este! ¡Sí, es este! ¡Sí, es este! ¡No es ese! ¡Es este, morita! ¡Sí, sí, es este! ¡Ese no te lleva al lobby! ¡Te lleva a los crendos! ¡Ese! ¡A los crendos! A hacer... A hacer OTP A hacer OTP ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero ni le has puesto el botón! ¡Sólo tenías que poner el botón! ¡Pero esperados, esperados! A ver, morita Tranquila, ¿ok? ¡Tu culpa que rompiste esto! ¡Puiste tú! ¡Ey, qué me rompió el este! ¡Oh, my God! ¡Que no me quedé! ¡A ver, morita! ¡Fue el lion! ¡Fue el lion! Te voy a hacer tu trono, ¿ok? Mientras esperas ¡Adiós! ¡Ey, mi comando! ¡Me se me la dio todo! ¡Ay, ya qué están haciendo! ¡Flex! ¡Ya, morita! ¡Ya está! ¡Ya está el comando! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Gravy, dale! ¡No! ¡Por qué no me quedé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjate que... ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Ah, sí lo mismo de siempre! ¡En fin! ¡Muchas gracias por el video, chicos! ¡No se olviden de suscribirse y dejar su... ¡Cállate! ¡No, me asusta la próxima!